Porque lo único que estamos pidiendo es que se nos devuelva nuestros centros de trabajo. No sé qué clase de cabildo tenga o qué clase de gente incompetente tenga que no se nos pueda dar solución a los trámites. En nuestro caso nos cerraron nuestro bar, ahorita nuestros jefes han tenido que ir hasta Victoria. No se les ha dado solución para nada, solamente se les dan la recomitiva que va a ir hasta la Cámara de Diputados si es posible y otra gobernación para que se den cuenta y está documentado todo lo que viene haciendo su policía. Ya tenemos gente en la Ciudad de México, no nos deja otro remedio más que organizarnos y hacernos escuchar para que voltee a ver qué clase de gobernador está haciendo todos esos atropellos en el tejido social de aquí de Tamaulipas y de aquí de Nuevo Laredo. Simplemente, pues todos estos reportes automáticamente ya Ciudad Victoria ya está enterado. Yo ya les mandé fotos, les mandé videos y la inquietud de esas personas. Aquí hay una dependencia que es auditoría estatal, que es la encargada. La oficina fiscal del estado no tiene ninguna relación con las actividades que hace la auditoría fiscal del estado. Ellos automáticamente, sin enterarnos nosotros, nosotros no nos enteramos, ni sabemos qué negocios están cerrados, nosotros desconocemos qué negocios están cerrados. Ellos automáticamente acudieron y vieron algunas anomalías y automáticamente ellos cerraron esos negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!